Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Gracias, Padre del Cielo, por habernos dado estos momentos, por darnos la salud, por permitirnos dormir. Un regalo precioso que tú nos das, descansar, tomar la energía que necesitamos. Regalo tuyo, Señor. Muchas gracias. Padre, gracias por todo lo que tienes para hoy, Señor. Sabemos que tú nos vas a regalar la alegría porque es un regalo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que gocemos de la alegría. El dominio propio, otro regalo del Espíritu Santo. Dominio propio. Ven, Espíritu Santo, y danos el dominio propio para que podamos tener en cuenta que no daña lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido, por habernos revelado que su Hijo Jesucristo vino a salvar, a sanar y a liberar. Amén. ¿Cómo están, queridos raduyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Glorificamos al Señor por este día tan hermoso que hoy nos da el Señor para que lo vivamos con toda la intensidad, como ese regalo de Él que es la creación. No hay una sola obra creada por el Señor que no tenga una perfección tal. Así que glorificamos al Señor por este nuevo día, por cada una de nuestras vidas, porque la vida es un regalo de Dios. Así que le damos gracias al Señor y gracias al Señor por todos ustedes, queridos radio oyentes, por todos los que están siempre pendientes de la programación de Radio Natividad y especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Así que le damos a todos la bienvenida y recordemos que tenemos, estamos participando de un gran maratón, eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? Con el rezo del Santo Rosario, haciéndonos obedientes a lo que el Papa nos ha pedido, ¿verdad? Con el rezo del Santo Rosario nos estamos uniendo a ese gran maratón del mundo, pidiendo para que Dios le ponga fin a esta pandemia. Pongamos nuestro granito de arena a cada uno de nosotros y recordémosles a los otros, a la familia nuestra, a los que podamos recordarles que participen de este gran maratón y sabemos que si nos unimos en oración, Dios hace la obra. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Fin de semana se vive con la mejor música católica. Atención San Cristóbal, llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial, con modernos locares y al mejor estilo. Boulevard Las Lomas, Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas, es el mejor y lo tiene todo. Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad. Teléfono 0412-060-4963 Cumplimos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo. Boulevard Las Lomas Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Como nosotros podemos tener manifestaciones de agradecimiento al Señor, desde adónde, desde adentro, de dentro de nosotros. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos tener esa confianza y seguridad. Primero, saber a quién estamos alabando, al Padre de la gloria. Dice el Salmo 103, podríamos leerlo, el Salmo 103, y voy a aprender muchas cosas de ese Salmo. Mira lo que dice, comienza diciendo el Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma. ¿Cómo? Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre, con todo mi ser. Por eso la Virgen se sabía los Salmos, por supuesto, porque los judíos se saben los Salmos de memoria. ¿Cómo le parece a usted ese regalo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una experiencia del Señor? Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. La oración de la Virgen es, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es de adentro hacia afuera, por eso necesitamos tener esa gracia especial de poder entrar bajo la cobertura del silencio, bajo la cobertura del secreto. ¿Para qué? Para que haya manifestaciones de adentro hacia afuera. Dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios, porque se nos olvidan las cosas. Y si no, pregúntele al pueblo Israel que después que pasó a pie, caminando en tierra firme por el mar, las paredes alrededor de ellos, agua. Imagínense ustedes, agua. Uy, Señor Jesús. Y ver a sus enemigos derrotados, bueno, todo eso que venían detrás de ellos. Y salir a la otra orilla. Y, pero bueno, se les olvidó, porque se nos olvida. Entonces aquí el salmista dice, no olvidaré, versículo 2, 103, no olvidaré ninguno de sus beneficios. No olvidaré ninguno de sus beneficios. ¿Usted qué dice del olvido, Isidora Méndez? Es que somos tan desagradecidos, de verdad. ¿Cómo? Desagradecidos. Nos olvidamos, nos olvidamos de Dios actuando. Dios orando, Dios mostrándonos su gran amor, su ternura, su bondad, su gran misericordia. Y sin embargo, nosotros todavía. Por eso el Señor nos dice en este y en esta preparación a Pentecostés, lo hemos dicho, lo hemos proclamado. Porque esa palabra de Dios, yo quitaré de ustedes el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vuestro espíritu para que respeten mis órdenes y vivan según mi voluntad, según el plan de Dios, cumpliendo sus mandatos. Entonces por eso necesitamos realmente ese renovarnos. Y que haya esa renovación en cada uno de nuestros corazones de su espíritu, porque solo el Espíritu Santo nos puede a nosotros ser agradecidos con tantas maravillas que el Señor nos da. Cuando nosotros nos levantamos y le agradecemos al Señor por el buen, el gran día que nos está dando, por la salud que nos ha dado, por cuánto poder dormir o poder descansar realmente, eso es un regalo de Dios. Pero a nosotros no se nos olvida porque somos de corazón de piedra. Por eso necesitamos, bueno, fíjate tú, David, este es el Rey David plasmando la inspiración que tiene en su corazón. Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. ¿Quién me colma de qué? De amor y de ternura. Quien me colma de amor y de ternura. Cuando tú tienes esos horribles pensamientos, ¿usted se está dejando consentir del Señor? No, lo que está acusando al Señor de su suerte. Ay, Dios mío, ¿por qué Dios me tiene así? ¿O por qué Dios me permitió todo esto? Quien colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Cuando tú tienes un nuevo pensamiento, no se va a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque ya no es ese daño que nos hace a nosotros esos horribles pensamientos que siempre decimos aquí, ¿para dónde es que nos manda la mente? Para el barranco. Para el barranco. De verdad que sí. Él es quien perdona todas mis maldades. El Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿acaso que no fue algo grande y extraordinario? El gran amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues es tiempo de que nosotros le pidamos al Señor un corazón agradecido. Un corazón que sepa dar gracias al Señor en todo momento y en toda circunstancia por las cosas buenas y también por las cosas malas. Porque si algo también le agrada al Señor es cuando nosotros le podemos alabar a Él en medio de cualquier circunstancia difícil. Entonces ser justamente esa persona, esos hijos de Dios, pero hijos bien agradecidos. Fíjese, el 103.8. El Señor es tierno y compasivo. ¿Qué experiencia tan grande tenía David de Dios cuando escribe y plasma esto? El Señor es como es el Señor. Tierno y compasivo, es paciente y todo amor. ¿Cómo es el Señor? Tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros como ha alejado de Oriente el Occidente. El Señor es con los que le honran, tan tierno como un padre con sus hijos. Pues Él sabe de que estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Uy, ese es el Salmo para leerlo y releerlo. Me encanta el versículo 13, dice, el Señor con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos. Pues Él sabe de que estamos hechos, es el versículo 13. Y en el 14 dice, pues Él sabe de que estamos hechos y sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre y tan pronto la azota el viento y deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno para con aquellos que le honran. ¿Es qué? Es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita con todas las generaciones, para que los que cumplen con la alianza y no se olviden de obedecer sus mandatos. Es de tú como dice la oración de la Virgen. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu, se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto sus ojos en mi sumilde esclava. Desde ahora me llamarán dichosa. Todo, ¿cómo es? Me llamarán dichosa. Todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Él es tierno con los que le honran. Y aquí está en el 17, pero el amor del Señor es eterno para aquellos que le honran. ¿Y tierno por qué? Porque dice, el Señor es con los que le honran, tan tierno como un padre con sus hijos. ¿Conocí a la Virgen en el Salmo 103? ¿Tú crees? Claro, claro que sí. Bueno, entonces, por eso necesitamos entrar en esa dimensión del rosario. ¿Cuándo es que tenemos que rezar el rosario? Nos dijo el Papa. Ustedes no se han acordado de eso, ¿no? Todos los días unirnos es una oración en este momento que está haciendo el mundo entero. Entonces, poderlo hacer con esa gratitud a Dios, ¿verdad? En acción de gracias a Dios y con esa petición que es una petición universal, ¿verdad? Pidiendo al Señor que nos dé esa gracia y que el Señor ya le ponga fin a esta pandemia. Así que, entonces, que en el rezo del santo rosario nos ponemos y nos disponemos a eso, ¿verdad? Pero ser obediente. Está poniendo usted, querido rodillente, su granita de arena. Porque, de pronto, yo sé que reza el rosario. Muchos rezan el rosario. Pero lo importante es poner la intención. Yo recuerdo a mi papá, cuando yo era niña, nos contaba un cuento bien bonito. Y nos decía que una vez había dos señoras en el campo allá donde estaba. Y una iba siempre, siempre a misa. Siempre. Y la otra, pues, no podía ir. Y un buen día la señora le dice, la que no podía ir, le dice, mire, en esta misa ponga mi intención. Dígale al Señor que, y agradezcale al Señor por mí y háblele de mí al Señor. Bueno, la que iba a misa siempre, muy constante, tenía un pote y ponía un granito de arveja, una de arveja en el pote, ¿no? Que esas eran las misas que había ido. Y un buen día, dijo, voy a contar cuántas tengo. Y resulta que no tenía sino una sola. ¿Y eso? La que, por la cual la había ofrecido, que era por su vecina, por la señora amiga de ella. Esa era la única que aparecía justamente ahí en su potecito y creía que tenía muchas, muchas, porque había siempre a eso. Por eso tenemos que poner nuestra intención. Esta intención es muy importante que sepamos. Papá dijo, ¿cómo es que dijo el pato que era? Estábamos convocados a formar parte de ese gran maratón. Maratón. Maratón con el rezo del Santo Rosario durante todo el mes de mayo. Mire, ya estamos culminando el mes de mayo y lo hemos hecho. De verdad que somos desovientes. Y hemos dicho que lo hagan, bueno, si no lo hacemos nosotros. Y invitar a otros, ¿no? Ajá. Vamos. Vamos a una pausa musical y volvemos. 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Me encanta oír conversaciones como esta. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque cuando un pecador se arrepiente sale ganando toda su familia. Porque imagínese usted la familia de este señor que van a escuchar a continuación. ¿Qué puede hacer por nosotros? Ah, ¿cómo? Bueno, estamos aquí hablando con Rubén. Rubén es un especialista en mecánica. Sabe mucho, sobre todo, sobre todo, sobre todo de aire acondicionado en su vehículo. Pero yo no le vengo a hacer la propaganda, sino vengo a hacerle la propaganda a alguien que sabe mucho de mecánica. Me estaba contando, Rubén, que un amigo tenía un vehículo. Mejor dicho, Rubén, saluda aquí a la gente de Radio Natividad. Sí, buenos días. Comentando con el hermano Ali, es un testimonio, un testimonio de vida que el señor me ha regalado en lo que he podido vivir. Y, pues, es un vehículo de una persona que llegó como cliente al taller y me comentó que tenía un carro que no lo había podido prender. Y en varios tiempos, entonces, yo le dije, bueno, si usted quiere lo trae. Aunque yo trabajaba aire acondicionado, anteriormente, pues, trabajaba mecánica, bueno, trabajaba electricidad. Me dijo, bueno, Rubén, está bien, yo lo traigo para que usted lo revise. Él me lo trajo y duré, empecé a trabajarlo, pero duré como dos semanas, con mi experiencia que tengo, pues, duré como dos semanas y no podía prenderlo. Le hacía todo lo, todo lo que era posible de mi conocimiento hacerlo. Pero, realmente, en dos semanas que estuve trabajándolo, no fui capaz de prenderlo. Entonces, acudí a pedirle a Dios, porque, verdad, que no podía. Con mi experiencia, pues, no podía, en mi conocimiento no podía. Se me olvidó que Dios existía y, entonces, dije, no, voy a pedirle a Dios que me ayude para poder esto, para poder prenderlo. Y, sí, así fue. Le dije, señor, ayúdame, porque, en verdad, yo no puedo. Ayúdame. Y, para sorpresa mía, eso fue, él colocó en mi mente dónde estaba la falla del carro. Y, sí, en cuestiones de un rato, desarmé, aunque ya había probado varias veces eso mismo, desarmé donde él me colocó para poder ir a la enfermedad que tenía el carro. Y, eso fue, para la gloria de Dios, eso fue, inmediatamente pude detallar cuál era el motivo, por qué no prendía. Y, sí, bendito sea Dios, pues, es el momento que, al momento, al momento que descubrí la falla, hice lo que descubrí y prendió. Rubén, este, tú me estabas diciendo que, en otra oportunidad, también, tuvo la, 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 la cosa de salir, que tenía que ir a echar gasolina, precisamente, y no sabía en qué bomba hacer y cómo hacer, porque, tú sabes, por la cola. Y, bueno, cuénteme algo sobre, ¿a quién le pidió usted, justamente, que le iluminara dónde ir? Sí, hermano Ali, pues, realmente, sí, en realidad, venía de mi casa y, y lo primero que colocó en mi mente el Señor fue pedir, bueno, pediría al Espíritu Santo que me, que me guiara de dónde podía ir para, para poder echar gasolina temprano, pues, también para poder trabajar, porque, verdad, pues, si iba a echar gasolina, no podía venir a trabajar. Y, entonces, le pedía al Espíritu Santo que me iluminara dónde, dónde podía ir a echar gasolina. Pues, realmente, vine, me vine hacia, 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 hacia alguna de las bombas y hubo una llamada de una, de una sobrina de mi esposa, y me dijo, mire, eh, yo estoy en la, la bomba Naeve, pero si usted quiere, váyase a la, a la, a la bomba, a la estación de servicio, eh, Guadalupe. Y, y sí, hice eso, me fui para allá y, a como a las cinco de la mañana que fue el reporte, eh, no salió la bomba donde estaba yo ni donde estaba ella. Entonces, empezamos a movernos hacia la bomba donde surtían la gasolina. Yo iba hacia una bomba y, hacia la bomba a los llanos, y, realmente, yendo hacia allá, eh, había un cuñado que estaba en una cola y me llamó. Me llama mi esposa y me dice, mire, Alirio lo está llamando y, llámalo para que, para que, para que él le diga, porque parece que tiene un puesto por allá, que él no pudo echar gasolina. Bueno, sí, me llegué a la bomba, la bomba que está en la, ¿cómo se llama la bomba que está ahí? Ah, la de, la de la vía, eh, por la avenida Libertador. Ese es correcto, la loma, y entonces me llegué así, y allí, bueno, bendito sea Dios. En el primer momento que empezó, que abrió la bomba y, y empezó a pasar los vehículos, pasé yo. Para la gracia de Dios, el Señor me colocó a esa persona para, bueno, ese ángel. Y, pero, ¿qué descubriste hoy? Que usted no le había dado gracias. No le había dado gracias al Espíritu Santo, porque le pedía gracias, le pedía a Dios que me iluminara por el Espíritu Santo. Y en verdad, en verdad, hoy descubrí a través de mi hermano, que me lo dijo, que no le había dado gracias a Dios, al Espíritu Santo. Porque le había revelado. Porque me había revelado, ¿no? Porque le mandó un ángel, ¿no? Y lo llamó por teléfono precisamente en el último momento. Sí, así es. Bueno, esto es para la gloria de Dios. Estamos hablando con Rubén y nos da mucho gusto escuchar esa experiencia. Los dos, como pareja, tienen esa experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Yanet Silva. Ah, bueno. Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde y que siga siendo agradecido al Señor, ¿no? Sí. Gracias, gracias, verdad, gracias. ¿Cómo le parece? De verdad es que tenemos que tener verdad con claridad, que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, no únicamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida secular. Bueno, este testimonio nos ayuda justamente a poner toda nuestra confianza y orar y pedir al Espíritu Santo y buscar la guía del Espíritu Santo. Estamos a las puertas de la gran celebración de Pentecostés, que es la fiesta de la Iglesia, fiesta del cielo y de la tierra, fiesta en que se celebran 50 días después del Pentecostés. O sea, es la fiesta justamente, es la venida del Espíritu Santo sobre lo que nosotros decimos en uno de los misterios, dice la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico, la venida del Espíritu Santo, el derramamiento de la gracia del Señor sobre su pueblo. Y es como detenernos un poquito en la profecía, que es el cumplimiento justamente, el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que, bueno, mucho tiempo antes de todos los acontecimientos y todo lo que hubo ocurrido, encontramos, vamos a tener esa profecía, ¿verdad?, que es la del profeta Joel que nos dice, ¿verdad?, cómo él derramaré, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. O sea, es la profecía justamente, el cumplimiento de esa profecía, que es lo que ocurre el día de Pentecostés, cuando estaban todos los apóstoles reunidos en oración. Es muy importante que sepamos que estaban todos reunidos y en oración, en compañía de la Santísima Virgen María, esperando la promesa que el Señor les había dado, porque les había dicho, no se ausenten de Jerusalén, sino que esperen lo que el Padre les ha prometido. Y estaban ahí todos reunidos, cuando de pronto vino como del cielo un gran fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, se cumplió justamente en ese momento. Y a partir de ese momento se derrama sobre todo mortal, como nos dice ese texto del profeta Joel, se derrama el Espíritu Santo. Esa promesa no es para únicamente para los que están en la iglesia, para los que frecuentan y buscan las cosas de Dios, no es para todo mortal. Entonces, todos, todos debemos estar con nuestro corazón abierto, porque siempre el Señor, cada 50 días después de la resurrección, Él derrama su Espíritu. Él nos renueva nuevamente, nos da esa gracia especial, y nos da esa unción del Espíritu Santo, que es la que nosotros necesitamos. Es una gran necesidad que en cada una de nuestras vidas nos sintamos de verdad renovados por esta gracia. Por eso, Pentecostés, más de qué serviría un nuevo Pentecostés, o conocer lo que fue Pentecostés de los apóstoles, si no pudiera ser una realidad aquí y ahora, para nosotros, iglesia, y para todos y cada uno de nosotros como personas. Todos necesitamos de la gracia y el poder del Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona divina que está en el centro de nuestra fe, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Es Dios. Y por eso, en otras palabras, qué hacer o cómo hacer para que el nuevo Pentecostés, o el primer Pentecostés, sea en mí y sea en nosotros una verdadera realidad. Esto es, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés, efusión de espíritu, encuentro vivo con Cristo, transformación de vida y santidad, apertura a los dones y carismas del Espíritu, amor apasionado por la palabra de Dios, descubrimiento de las riquezas de la Eucaristía y de la liturgia en general, infatigable celo por evangelizar, y surgimiento de comunidades cristianas en torno de María, y en la Madre de Jesús, y bajo la guía de los apóstoles. Entonces, eso es justamente Pentecostés, la celebración de este gran día, y que el Señor, en su bondad infinita, Él renueva a su pueblo, renueva a sus hijos, nos renueva con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso, esperemos con gran entusiasmo, el domingo es día de Pentecostés, y apartémonos algún laito, algún rinconcito, si no podemos hacerlo, pero invoquemos y digámosle, Espíritu Santo, ven y ayúdame, Espíritu Santo, ven y toca mi alma, Espíritu Santo, ven y transforma mi alma. Ese himno tan hermoso que tenemos, y que dice uno de los versos, me recuerdo en este momento, dice, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, si tú no envías tu aliento, por eso necesitamos clamar y pedir al Señor, y decirle, ven Espíritu Santo, ven. El Papa Juan XXIII, un anciano, y que bueno, imagínese usted lo que significaba, ese Papa transitorio, vamos a decir así, cómo decirlo, que viene y sorprende al mundo, a la iglesia universal, a la que tú perteneces, y de dónde sale esa manifestación, esa súplica del Papa, pidiendo esos nuevos, cómo es, la manifestación del Espíritu Santo, en el primer Pentecostés, o sea, cómo nosotros, que abrieran las ventanas, y convoca el concilio, pidiéndole al Señor, que se abrieran las ventanas, para que entrara nuevos, nuevos aires a la iglesia, o unas manifestaciones, que sabían que el Espíritu Santo, tiene ese momento especial, por eso necesitamos nosotros, reconocer que, la iglesia, ha sido guiada, y conducida por el Espíritu Santo, y nació precisamente, por esa, el día de Pentecostés, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos, como laicos, comprometidos, al servicio de la evangelización, pedir el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, imagínese, no hemos sido capaces, ni siquiera de, porque uno le pregunta, por ahí a alguno de los servidores, servidores, usted está rezando el rosario, ¿cuál rosario? Intención, ¿no? ¿Cuál rosario? No, mire, el del Papa, ¿sí? El rosario del Papa, no, el rosario que el Papa, invitó, y nos llamó, como pueblo de Dios, para el gran maratón, durante el maestro de mayo, todos los días, rezar el rosario, para pedirle al Señor, que ponga fin a la pandemia, y por qué no pedirle, justamente, en este Pentecostés, que un soplo de su espíritu, sería suficiente, para llevarse, muy lejos, fuera de esta humanidad, ese virus, que está contaminando, que está dañando, que está trayendo tanto mal, y que tiene paralizado al mundo, eso lo puede hacer, el Señor, si nosotros se lo pedimos con fe, y nosotros podemos decirle, a alguien, que tiene mucha experiencia, del Espíritu Santo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar, de alcanzar, y gozar, las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a una pausa, y volvemos nuevamente. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti, una programación especial, Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado, para los que lo aman, cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. El primer fruto del Espíritu Santo, en la misteriosa acción, se produjo en el corazón de los apóstoles, fue tener un encuentro nuevo, vivo y palpitante, con Jesucristo, resucitado y glorificado. ¿Cuál fue el primer fruto? Encontrarse, tener un encuentro nuevo, vivo y palpitante, con Jesús Cristo, resucitado y glorificado. El Espíritu Santo, les hizo conocer, de una manera nueva, como nunca antes, lo había conocido a Jesús, tuvieron una experiencia inmediata, actual, y diferente, y profunda de él. Y diferente. Y profunda de él. Habían estado con él, durante tres años, ¿verdad? Pero fue a partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, cuando ellos pudieron encontrarse realmente, y experimentar. Tuvieron esa experiencia inmediata, actual y diferente, y profunda de él. Actual y diferente. Profunda de Jesús, ¿verdad? Intuyeron y comprendieron, con la luz del Espíritu, lo que significa la afirmación, tantas veces, hecha por Jesús, del labio de su Maestro, de que él era el Hijo de Dios, y que Dios era su Padre, y que los enviaría el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. El misterio de Dios, uno y trino a la vez, el misterio de la Santísima Trinidad, se les iba descubriendo, poco a poco, antes, ante sus mentes, esclarecidas, con la luz del Espíritu de la Verdad. Por eso necesitamos pedir, y que venga, él está en cada uno de nosotros, pero que tomemos conciencia, de lo que necesitamos justamente, de esa tercera persona divina, que venga a cada uno de nosotros, para que nuestras mentes, y nuestros corazones se abran. Dice, asimismo, recibieron del Espíritu Santo, un esclarecimiento muy profundo, un esclarecimiento profundo, muy profundo, del misterio de la pasión de Jesús, que murió crucificado, víctima de expiación, por los pecados de toda la humanidad, para salvación del mundo entero. Por eso, solo por el Espíritu Santo, nosotros vamos a entender, lo que significa, y lo que ha significado, la muerte de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, para quitar el pecado del mundo. Solo el Espíritu Santo, nos va a introducir a nosotros, en esta gran verdad. Solo el Espíritu Santo, nos va a hacer entender, que la sangre de Jesucristo, es la que paga por nuestra libertad, y la que nos merece, el perdón de nuestros pecados. Necesitamos que nuestra mente, se esclarezca y crea, crea, creamos, en el gran amor de Dios, manifestado, a través de su Dios Jesucristo. Por eso, Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó, por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él, cualquier cosa que le pidamos? Pues pidamos a Dios, que derrame, una nueva unción, una unción fresca, y nueva en cada uno, de nuestros corazones, para nosotros, poder entender, y comprender, toda esta riqueza, que encierra, la pasión, muerte, y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros necesitamos repetir, la palabra de Dios, y por qué necesitamos atender, la palabra de Dios? Porque, el Señor, para sanar a Pedro, le preguntó, tres veces, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? Tres veces. Tres veces. Entonces, tres veces, porque, la insistencia, para tener una experiencia, de Jesucristo. ¿Cuándo se tiene, una experiencia con Jesucristo? Cuando se tiene, el Espíritu Santo. Si no, pregúntenle a Felipe, que le preguntó, muestra, fíjate lo que dice, en Juan 14, 9, dice, Jesús le contestó, perdón, Felipe le dice, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. El Señor le está diciendo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, solamente por mí, se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues los han estado viendo. Y el Felipe, con lo que sale, mire, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo, que estoy con ustedes, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque me, porque me pides que le, dejes ver al Padre. No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y si no creen, al menos, por lo mismo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y hará que, hará otras todavía más grandes, porque yo voy, a donde está el Padre. Vamos a sacar una llamada al aire, a ver, Abraham. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están, Andri? ¿Cómo están? Que se la bendiga. Aleluya. ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Cómo están esos oyentes de Fiesta en el Cielo? Bueno, esperando que Andri esté escuchando el programa. Ay, ¿cómo está Papá Lima, Maiciri, a todas las personas que están escuchando en este momento de Fiesta en el Cielo? Qué bueno de verdad poder tener esta gracia y esta bendición de Dios, que siempre, bueno, siempre viene Él para ayudarnos y para poder encaminarnos en todo lo que Él siempre quiere con cada uno de nosotros. Y bueno, emocionada, emocionada, súper entusiasmada, porque esta preparación de Pentecostés ha sido grande para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ya mañana podemos vivir esa experiencia que año tras año nos regala a la Iglesia Católica, ¿no? El domingo que es el día de Pentecostés. Exactamente. El domingo es el día de Pentecostés, que no nos quedemos sin ir a la celebración de la Eucaristía, porque justamente ¿quién da el Espíritu Santo? El Señor, el Señor. Entonces, por eso busquemos de Él y Él va a cumplir eso en cada uno de nosotros. Él está, recordemos que Él nos dice ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Pero el Señor renueva, nos renueva con esa gracia de su Espíritu cada 50 días después de Pentecostés. Amén, amén, así es, sí, señora. Cuéntenos. ¿Qué descuento? Esto es maravilla, de verdad que es súper genial el poder compartir con ustedes, el poder hacer la invitación, Papá Lima, Maicida, para mañana, para ese programa que, qué bueno, que el Señor ha colocado también en nuestros corazones y invitarlos, invitar a todos los oyentes de Fiesta en el Cielo y de Radio Natividad que sabemos que son muchas las personas que siempre están atentos a esta emisora tan especial, ¿no? Y bueno, recordarles que tenemos un programa también en donde pueden mostrar sus testimonios que hay, yo sabía que hay muchas personas en esos días escuchando al Señor Rómulo Vivas y a su esposa vivo aquí también en su programa de Fiesta en el Cielo y bueno, me doy cuenta que hay muchas oportunidades, muchas experiencias que ha dado el Señor a cada una de las almas y que el que quiera expresarla pues estamos abiertos para eso, ¿no? La invitación es para las personas que quieran participar en el programa de Testimonial de Nuestra Fe puedan pues llamarse, comunicarse con nosotros y poder nosotros también pues tener esas experiencias en ese programa bueno, que el Señor ha creado para todos, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde Testimonial de Nuestra Fe y bueno, la invitación es esa Papá Lima, Maicira, que las personas que quieran dar su testimonio, quieran pues participar en el programa pues puedan comunicarse conmigo si tienen mi número si no, se lo pueden preguntar a ustedes o habrán tan, pues nos pueden colaborar allí en la radio para que le den mi número de teléfono y bueno, me puedan llamar y podamos también hacer bueno, muchas gracias por esa llamada Dios le bendiga de verdad ya vamos a nos despedimos por aquí al Padre Alonso ya para el programa que viene enseguida le damos gracias al Señor por esta hora por este momento por habernos permitido estar, llevar y animarnos a todos a vivir esta gran experiencia con el Señor en esta celebración del Día de Pentecostés la promesa la promesa es para todo para toda carne nos dice el profeta del Señor a través del profeta Joel así que bueno será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos con ustedes hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidira ahora han en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo la palabra de Dios es vida ilumina nuestro corazón y alimenta el alma Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21 versículos 15 al 19 gloria a ti Señor habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos dice a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? él le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dice apacienta mis corderos por segunda vez le pregunta Simón hijo de Juan ¿me amas? él le contestó sí señor tú sabes que te quiero él le dice pastorea mis ovejas por tercera vez por tercera vez le pregunta Simón hijo de Juan ¿me quieres? se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú conoces todo tú sabes que te quiero Jesús le dice apacienta mis ovejas te lo aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios dicho esto añadió sígueme palabra del Señor gloria a ti señor Jesús un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira donde queremos que participes de la gracia de Dios no solo escuchando el Evangelio sino también dispuesto a servir y vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe hoy queridos hermanos el amor a Cristo será también la causa que llevará a Pedro hasta Roma donde será crucificado por el Señor la manifestación extrema del amor es la entrega de la propia vida así fue para Jesús los apóstoles también lo hicieron y lo será también para nosotros en cuantas ocasiones señor nos cuesta tanto perder algo de nosotros mismos por el otro como quisiéramos aprender a amar como tú amas enséñanos señor esa es nuestra petición en el día de hoy Pedro es configurado a Cristo buen pastor cuando le dice apacienta mis ovejas pastorea mis ovejas le está dando entonces una gran autoridad y responsabilidad la de ser pastor del rebaño de Cristo el pastor supremo hoy en día muchos en diversas denominaciones religiosas llamadas cristianas aparentemente buscan hacerse pastores pero para ser verdadero pastor de Cristo hay que llevar la continuidad histórica de Cristo Jesús configura pastor a Pedro Pedro y los apóstoles configuraron pastores a otros elegidos por ellos así no los enseña la sagrada escritura y ellos generación tras generación buscaron elegir a los más idóneos para ser sus pastores que alguien llegue de la noche a la mañana y diga yo soy pastor sin tener una continuidad histórica es más tramposo y dudoso que cualquier cosa no olvides las etiquetas los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote Dios te bendiga gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo